No se preocupe, yo aquí lo espero. Lo voy a mandar. ¿Precio para aquí? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se lo dejo? ¿800? 850. ¿850? Bien. Lo voy a hacer por... A ver. Eh, doña... Este... Ya se me olvidó su nombre, eh. Debe ser bien coda. Eh, doña Delfina. ¡Oh! ¡Ah! Epifania, ¿no? No, bueno, mire. Está dañado el valero y la polea está desgollada. Hay que cambiar la polea y el valero del compresor para que ya le podamos poner la banda. Esta, pues, se le va a eliminar. No sirve. Está toda fundida, miren. Está toda, toda madreada. No, pero lo veo, ¿no? ¿Ya lo metiste, metito, o le falta? No, le falta. Mételo, mételo. ¿Te va a girar temprano, meto, o qué? Sí, no, sí. Cuando se puede, se puede. ¡Qué chingado! ¿Qué va? Ahí está. Eso no, seco. Ahí está. Ahí le entró. ¡Miche! Fija, fija de su madre. Un show aquí, tú. ¡Pim! 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 Esta llave ya tiene el peso exacto, es cierto clavo a. Si. 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 Si, si. 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 Si, no, 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 no se compone, no se compone. Que tenía colitis. Pero no deja el pinche alcohol. No, la verdad. Para que corra la banda. Es de uno, dos, tres, cuatro, cinco dientes. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es. Ese es menos. ¿Se lleva la chiva esta? Si. Que no pida más.